Hola, mi nombre es Jorge Aristizabal. Yo soy Project Manager del equipo extendido de TECNE para Microsoft Latinoamérica. Bueno, hoy les estoy dando la bienvenida a este programa IT Pro Momentum. Es un programa que busca ayudar al IT Pro y a las empresas a que cumplan todos sus objetivos apoyados en las nuevas tecnologías de Microsoft. Estas tecnologías les permitirán disminuir costos y tiempos de operación. A través de este programa, también buscamos que el usuario comparta con nosotros sus testimonios como evidencias en las cuales implementen y administren productos de Microsoft, las cuales se van a publicar para toda la comunidad técnica de América Latina. Simplemente tendrán que ingresar a la página, llenar un formulario, esperar un correo de vuelta con la confirmación y comenzar a disfrutar todos los beneficios. Bueno, si tienen una cuenta de TECNE Plus y están dentro del centro de evaluación de TECNE, podrán también compartir con nosotros sus experiencias como evidencia avanzada y pueden hacerse acreedores de uno de los tres netbooks que estamos entregando para ustedes. Así que, anímate y participa.